Hola que tal gente, muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente aquí en mi canal en un nuevo video de Goddess of Victory Nike Este video sigue siendo parte de lo que va a ser el nuevo evento Destiny Cuphead Que ya les había hecho un video respecto a este nuevo evento porque ya se había filtrado de forma intencional podemos decir Ya que las nuevas nikes ya se estaban mostrando en la nikepedia del juego Por lo que ya sabíamos de estas nikes que ya se están mostrando en las redes oficiales Como podrían ser Naga y Tia Este evento estaría llegando el 5 de octubre, estamos a 3 a fecha que estoy grabando este video Así que faltan 2 días para que ya esté el evento nuevo Como es costumbre vamos a tener un login bonus de 7 días donde tendremos recompensas como maletines, materiales para subir skills, personajes, tickets Que serían para subir el nivel de amistad con nuestras nikes 300 cristales el primer día más otros 300 que posiblemente vamos a tener si tenemos un mantenimiento que suele ser durante 7 horas Y al final al séptimo día estaríamos consiguiendo 10 tickets para el banner permanente Las nuevas nikes que vamos a tener ya las había mostrado quienes estarían entre ellas Naga que va a ser la primera en salir Sería desde el 5 de octubre hasta el 19 de octubre que Naga va a estar Naga va a ser de clase soporte, su elemento va a ser eléctrico Y entre sus habilidades podemos destacar que ella protege a los aliados Además de recuperarles tanto HP como cobertura Y cuando generan un escudo, sea quien sea, ella incrementa el ataque de todos los aliados Luego de Naga, desde el 12 de octubre hasta el 26 de octubre tendríamos a Tia Tia va a ser de clase defensora, su elemento va a ser hierro Y entre sus habilidades podemos destacar que ella va a aportar escudos Además que al usar un buff que aumente la habilidad de supervivencia Pues ella va a proveer un escudo a los aliados Incluso cuando su burst skill está activada El stage va a reiniciarse para que podamos volver a utilizar a otra Nike Otro burst que sea del mismo stage En este caso pues Tia va a ser de stage 1 Por lo que si recuerdan a Rupé Winter Shepherd que fue la navideña Pues ella tiene una habilidad que cuando utilizamos su burst skill Se reinicia el conteo para volver a utilizar burst skills Y podemos volver a utilizar un burst skill de stage 1 En este caso Tia también va a funcionar de esta manera Por lo que estaríamos obligados si o si a llevar a dos niques de burst 1 Porque si no llevamos a dos niques de burst 1 Entonces nunca vamos a pasar al burst 2 ni al burst 3 Así que si o si necesitamos dos de burst 1 Para cuando utilizamos a Tia Entonces se reinicie el uso del burst skill Para volver a utilizar otro burst skill de otra Nike de burst 1 En este caso pues tendríamos que utilizar si o si de primero el burst de Tia Para que después se utilice el burst de la otra nique Y ambas, bueno en el caso de la segunda nique Tiene que tener un tiempo de espera de 20 segundos Que la mayoría de niques de stage 1 es de 20 segundos Así que no creo que haya mucho problema Pero bueno para que lo tengan en cuenta Como tal sus habilidades tanto las de Tia como las de Naga Ya las había mostrado en un video anterior El cual les estaré dejando arriba en una etiqueta En ese video resumí todas las habilidades Y ahí hablé de como podrían llegar a funcionar No es hasta recién que ya están publicando las habilidades En formato de video Con la imagen típica que suelen publicar en Twitter o en Facebook Pero como tal en el juego ya conocíamos todas estas habilidades Y les hice video respecto a los datos que estábamos teniendo en el juego Y al menos ya salieron las habilidades de Naga Y comparando con las habilidades que estaban en ese momento en el juego Pues no ha cambiado nada Así que las habilidades de Tia tampoco supongo van a cambiar mucho Pero igual si llega a haber algún cambio Solo voy a estar informando Y las habilidades tanto de Naga como de Tia Ya las tienen subidas en mi Excel Por si quieren ver ustedes mismos Hay las habilidades para leerlas y analizarlas ustedes mismos El link de mi Excel se los estaré dejando en la descripción del video Bueno comentando más cositas del evento Vamos a tener un login bonus de 21 días Y este sería aparte el de 7 días Y en este login bonus vamos a estar consiguiendo tickets Para subir la amistad de nuestras Nikes Algunos cofres que van a tener Algunos materiales como Core Dust O también para subir el nivel de las armaduras Pero lo importante de este login bonus Es que al día 21 Nos van a regalar Una skin gratis para Diesel Esta skin se llama Strawberry Flower Que están leyendo por ahí Que la ven como muy similar a una skin que era de paga De Diesel Solo que esa skin era como un traje negro Bueno una camisa negra En este caso es como blanca Pero bueno Una skin gratis Para Diesel La primera Nikes que tuvimos en el juego Porque nos la regalaron cuando empezamos el juego Así que bueno Para aquellos que la tengan Ya sea los que empezaron recién en el juego Cuando salió O los que les salió a sonar mucho Pues van a tener una skin gratis para Diesel Y les recuerdo que si quieren saber Como funciona Diesel O si es buena o no Pues fue a la primera Nikes Que le subí una guía Cuando estaba ya recién subiendo guía De personajes en el canal Así que pueden ir a ver esa guía en mi canal Aunque fue la primera que subí Así que no recuerdo que tan bien estaba esa guía También Siempre hablando sobre skins Solo que en este caso Nos saltamos el free to play Y hablamos de tarjetón Pues Va a venir el rerun De la skin de Rupé La skin Banny Que se llama Rabbit Deluxe Pues Con esto Estaría llegando también La animación nueva De Vorce Skill Al utilizar la skin de esta Rupé En traje de Banny Porque Este Si no estoy mal Rupé Con su skin de conejita Fue la primera skin De este estilo Que salió Que era del custom gacha O sea De pago En un gacha de pago Que serían Gastando como 60 dólares Algo así Fue la primera skin que salió Y no venía con una animación especial Al usar el Vorce Skill Algo que por lo menos Compensase todo ese Gasto de dinero Pero bueno Creo que después salió La skin de Drake Y no me acuerdo Que otra skin salió Creo que fue la skin De De 2B No sé cuántas skins Han salido de De gacha De De costume gacha Porque no gasto ahí Pero bueno La cosa es que Rupé era la única Que no tenía una animación En su Vorce Skill Porque las demás Que son de costume gacha Si que tenían O tienen Animaciones especiales Por la skin Pero ahora Ya va a tener al fin Una animación Esta skin Y por eso va a haber Un rerun Para que los que tengan Billete Los que tengan cash Pues gasten En esta skin Y bueno Ya hablando Como tal del evento Pues Dazzling Capit Va a estar Desde el 5 de octubre Hasta el 19 de octubre O sea que va a durar Lo mismo que va a durar Todo el banner de Naga Aunque aún así El banner de Tia Va a seguir un tiempo más Por lo que Supongo yo Que vamos a tener Otro evento En simultáneo A este que está Por lo que estén atentos En esta o la otra semana Que posiblemente Vamos a estar teniendo Un evento nuevo Quien sabe si es Halloween Podría ser Y bueno Recordar que vamos a tener El típico Challenge Stage Que es donde Podemos enfrentarnos A un boss En el evento Y podemos conseguir Algunos materiales Como podría ser Los Corp Das Por vencer este boss Pero bueno Esto es algo que ya todos saben Hablando ya un poco Fuera del evento Y ya más cosas Que se vienen en el juego Que son las típicas cosas Que tenemos que hacer Todo el tiempo Pues se viene El cooperativo Que va a estar Desde el 6 de octubre O sea un día después De que venga el evento Y se va a acabar El 8 de octubre Para que recuerden hacerlo Y por cierto Recuerden que La tienda Del cooperativo Se reinicia Cada tanto tiempo Así que si no Han revisado La tienda del cooperativo Vayan a revisar Porque pueden comprar Ahí algunos cristales Y no olviden Hacer el cooperativo Porque así van a estar Consiguiendo el material Para comprar en la tienda Y cada vez que se reinice Pues consiguen Esos cristales Que son 250 Si no recuerdo mal Y además que ahí También pueden comprar Maletines Como el Corp Das Que es muy importante Para aquellos que ya están Por más allá del nivel 200 Y pueden comprar también Pues sus tickets Para subir la amistad De sus niques También se nos dice Que el solo raid Va a estar disponible Desde el 12 de octubre Y se va a ir El 19 de octubre Así que va a estar Una semana después De que empiece el evento Y se va a ir Cuando el evento Se vaya también Recuerden también El solo raid Nos da algunas recompensas Como podrían ser Materiales para subir Los cubos Y si entran Al modo O al nivel Competitivo Pues pueden ganar Algunos cristales Por estar En el ranking Y bueno Eso sería Todo lo que tenemos Actualmente De información Sobre este nuevo evento Que vamos a tener No hay nada más Que comentar El evento como tal Es un evento pequeño Así que por eso es que Con el tiempo que va a durar Y el tiempo que va a estar El banner De Tia Supongo que por eso Va a venir un evento Posiblemente un poco más grande O quien sabe Si otro evento pequeño Porque recuerden Que posiblemente Vamos a tener Un evento de Halloween Así que como dije Esperen esta semana que viene O la siguiente Y tal vez tengamos Un evento simultáneo Con el actual Pero más allá de eso Por ahora No hay más información ¿Qué les parece La skin gratis Que vamos a obtener De Diesel Van a tirar Por Tia O Naga Ya vieron mi video Analizando Entre comillas Las habilidades De estos dos niques ¿Por quién van a tirar? O las van a esquipear Les recuerdo Que ambas niques Tanto Naga Como Tia Van a estar después En el banner permanente Así que perfectamente Las pueden esquipear Y ahorrar O seguir ahorrando Para futuros personajes Sin más que decir Si te ha gustado el video Suscríbete Y activa la campanita Para que sepas Cuando suba un video nuevo Deja tu like Comparte Y comenta Para ayudar así A que el algoritmo Favorezca al video Un agradecimiento A todos aquellos Que se hacen Con una ambrosía del canal Y a los que aportan Con sus super gracias En algunos comentarios De algunos videos Te dejo con otro video De mi canal Para que sigas consumiendo Mi contenido Soy Cami Y hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!